Ciudad del País La mala suerte me dio la mano Ya mi futuro se derrumbó Llevó otro el mochil de estar tomando Por una ingrita que me dijo En una iglesia juró quererme Pero la noche en que se marchó Me dijo que yo soy un borracho Que viva el mundo por maldición Maldito vicio me estás matando Me estás llevando a la perdición Solo tomando calmo mis penas Mi último paso será el partió Si alguien me ha visto que hasta he llorado O maldecido mi situación Si entre las copas no encuentro alivio Pues en mi juicio aumenta el dolor Maldito vicio me estás matando Me estás matando a la perdición Me estás matando a la perdición Mi último paso será el partió Maldito vicio me está matando a la perdición Maldito vicio me está matando a la perdición Gracias por ver el video.